Los 500 puntos de una red gratuita de Internet en Puebla fueron revisados para garantizar el funcionamiento del Wi-Fi, para que miles de estudiantes puedan tomar sus clases virtuales. Se encuentran instalados en zonas turísticas, unidades habitacionales, colonias, parques, mercados y en 14 de sus 17 juntas auxiliares. El secretario de Administración de Puebla explicó que la red cuenta con una conexión de 50 megabytes por segundo y disponibilidad 24 horas para navegación general.